Nuestro planeta es un 75% de agua. En tierra firme viven 7.500 millones de personas, de las cuales solo un 30% han encontrado el amor. Quizá no busquemos bien. Suena la caracola de Tritón, es hora de emerger. De contar una historia que no fue, o que nunca se escribió. Vuelan gigantes a mil pies de esta estación, son cíclicos los movimientos. Huyen de la música que ha escondido al sol, se ha enamorado y toca al entorno. Busca de nuevo a su primo, cipe vestido de azul. Se encuentra preparado para decirle que ha venido de algún lugar lejano en el mar. Que tiene un palacio dorado, no te puede jurarse amor hasta el final. Bailando entre las olas va Tritón, con su cola de pez. Remando la galera por Magreb, su marinero egipcio. No te enamores de mí, que allí no puedo vivir. No puedo respirar bajo el agua, aunque este sea mi hogar. Tengo tierra para descansar. Aunque tengas un palacio dorado, rodeado de corales, yo no puedo saltar. Y así es como Atenea pudo continuar, con la mitología griega. Me han dicho que en otro mar, dentro de otra realidad, aquella historia sigue viviéndose. Sigue vestido de azul, el príncipe que saltó, vive en un palacio dorado, con peces duende y dragones de mar. Me han dicho que en otro mar. Me han dicho que en otro mar, dentro de otra realidad, me han dicho que hay un lugar que podemos visitar. Me han dicho que en otro mar. Gracias por ver el video.